Los encajes delicados y románticos de estos vestidos dan un toque de nostalgia y feminidad, adornando los vestidos con intrincados detalles que resaltan la belleza natural de cada novia. Cada diseño es una obra maestra única, capturando la esencia de la novia y reflejando su personalidad en cada costura. En este desfile celebramos la diversidad de estilos y materiales, creando una sinfonía visual de vestidos de novia que van desde lo clásico hasta lo contemporáneo, desde lo sutil hasta lo audaz. Cada vestido cuenta una historia de amor, de esperanza y de un futuro lleno de promesas. ¡Suscríbete al canal!